hola hola chicas como están hoy les traigo este maquillaje contorno pero accidental vamos a empezar es algo súper fácil práctico y creo que no es nada complejo voy a estar aplicando normalmente si mi base mi corrector debajo de los ojos para dar un poco de luz también vamos a estar sellándolo luego vamos a estar aplicando también lo que es contorno el contorno esta vez lo voy a exagerar un poco más para que se pueda ver más marcado voy a estar utilizando la paleta de NYX de contorno que me gusta mucho y también voy a estar aplicando también alrededor de la frente de la mandíbula también y también en la nariz puedes utilizar brochas más pequeñas pero bueno yo solamente con esta brocha hice todo ahora voy a utilizar esta brochita y voy a difuminar un poco las líneas sin borrarlas luego voy a utilizar un poco de iluminador también voy a estar utilizando este material que se usa para hacer efectos y eso y voy a agarrar una pequeña cucharita o espátula voy a estar también utilizando un poquito de pegamento escolar y lo voy a aplicar donde quiero poner este material es como si fuera una plastilina pero es más dura es un poco difícil de manejarlo aunque yo tuve que batallar bastante pero bueno al menos quedó algo bien yo voy a utilizar un poquito y bueno si batallé bastante para que pegara pero luego quedó bien pero eso sí hay que tenerle bastante paciencia a este material nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que no me gusta de este material es que para quitarlo es un poco difícil porque se pega, es muy pegajoso. Y hay que estar sacando con las uñas o con algo que tenga filito para poder quitarlo. Luego de ya ponerlo vamos a hacer como una línea dentro como si fuera el corte. Con la misma cucharita nada más lo voy a hacer. Yo no soy nada experta en hacer esto porque la verdad es complicado, siento que es complicado manejar estos materiales. Pero yo quise esta vez utilizarlo porque ya lo tenía ahí guardadito y que la verdad no lo estaba utilizando mucho. Y bueno decidí utilizarlo. Ahora voy a estar combinando sombra negra con roja y vamos a estar colocándolo adentro. Pero antes de eso me había adelantado. Voy a utilizar un poquito de base y vamos a disimular un poco. Ok chicas, volvemos con el mismo paso. Ahora esto vamos a hacer en todos los agujeros que hemos hecho en todas esas líneas. Para hacer como una profundidad, como un agujero. Aunque lo que me gusta es que es una manualidad femenina, aunque se ve un poquito sangrienta nada más. Pero igual siento que es algo fácil. Puedes también utilizar pegamento escolar si es que no tienes este material. Y bueno de esta manera vamos a estar haciendo en todas, todas, todas en las zonas. Vamos a estar poniendo sombra negra con rojo. Ahora voy a estar usando sombra morada y roja. Y también a la misma vez también voy a colocar un poquito de sombra negra. Pero solamente un poquito. Vamos a hacer como si fuera unos moretones alrededor de esos cortes. Y también desde el mismo paso vamos a, también disimulamos un poco. Bueno no sé a qué cosa trataba de hacer en los labios. Pero le puse un poco de ese material también en los labios. Aunque luego para quitarlo si batalló un poquito. Porque tenía miedo de que se me pelaran los labios. Pero bueno vamos a hacer todos estos pasos. Y ya lo último que le va a dar más vida a este personaje creo yo. Es la sangre artificial. Voy a estar utilizando esta sangre artificial. Y con un pincelito nada más voy a ponerle la sangre adentro. Para que le pueda dar un poquito más de realismo. ¡Gracias! Y bueno chicas. Y ya con este paso ya prácticamente estamos por acabado este maquillaje. Ustedes ya lo pueden improvisar. Pueden hacerle otras cosas. Pueden agregarle otra cosa más también incluso. Pero bueno yo ya no quise ponerle más para no hacerlo tan incómodo el maquillaje. Por también por el cabello si es que lo vas a tener suelto. No quería hacerlo tampoco ya de más dramático. Así que creo que así como está. Creo que está bien. Y si ustedes quieren ponerlo más sangriento. Bueno lo pueden hacer. Pero ya ahí nomás lo quise dejar yo. Bueno bueno mis chicas. Espero que les haya gustado este video. Que ha sido súper fácil y rápido. Y bueno nos vemos hasta la próxima. No se olviden de apoyarme a mi canal. Regalándome un dedito arriba si es que te gustó. Nos vemos hasta la próxima chicas. Y gracias nuevamente por verme. Bye bye.